Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Pasarini, soy el titular de Redes y Sistema de Salud. Vivo en La Pampa, a 740 kilómetros, por eso aprovechamos este video para aclarar algunas cosas que en el Sistema de Salud aparecen y se ven luego en los exámenes que, si bien es poco lo que voy a decir, son conceptos que tienen gran significado. Yo soy médico generalista y especialista en salud pública y me hice cargo de Redes en el 2019, tengo un equipo docente que ustedes lo conocen, del cual estoy muy orgulloso. Bueno, vamos a hacer algo breve, pero tratando de ser conciso. Bueno, el Sistema de Salud de la Argentina, definimos primero que el sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí para alcanzar un objetivo determinado como son los servicios de salud. Es decir, el objetivo de los sistemas de salud son los servicios de salud, brindar servicios de salud. Hay tres subsistemas, como ustedes ven en la bibliografía, público, la seguridad social u obras sociales y el privado. Pero también hay jurisdicciones que pueden ser nacional, provincial o municipal. Esto es importante fundamentalmente en provincia de Buenos Aires porque coexisten los tres subsistemas nacional, provincial y municipal. También, esto lo aclaro yo como para que sea más simple, de alta cobertura quiere decir que son servicios que brindan la mayoría de las prestaciones, de mediana cobertura que son servicios que pueden tener algunas sí y otras no, y de baja cobertura que serían aquellos servicios, tanto públicos, privados o de las obras sociales, que no brindan muchos servicios. Esta es la realidad. Esto lo desarrollamos ahora porque el mismo subsistema, sea público de las obras sociales o privado, según la región del país, dentro de una provincia o aún en un mismo municipio, pueden tener efectores con diferentes coberturas, quedando siempre el subsector público, el Estado, obligado a dar respuestas a los lugares más alejados, sean rurales o suburbanos con algún tipo de servicio de salud, aún el más precario. En general, hay obras sociales que en muchos lugares dependen del subsector público, por ejemplo, las rurales, y en esos lugares el sector privado es limitado o inexistente, por ejemplo, las zonas rurales del interior del país, de pocos habitantes. Por eso se dice que en una proyección teórica, el Estado cubre al 100% de la población. Recordemos que la mayoría de las obras sociales tercerizan sus servicios en el sector privado, es decir, la obra social, si bien es un subsistema, los médicos, los sanatorios, las clínicas, los estudios, se hacen con el sector privado. Asimismo, cada jurisdicción, sea provincial o municipal, cada obra social, cada prepaga, pueden brindar coberturas relacionadas con el financiamiento volcado al sistema o según el contrato, plan, que el usuario puede pagar. Es decir, yo contrato una obra social o contrato una prepaga, pago el plan A, tengo más cobertura, que si pago el plan B. Lo mínimo que tiene que brindar una obra social o una prepaga se llama PMO, que es el plan médico obligatorio. Dicho simplemente, entonces, cuando un usuario debe recibir cobertura, hay sectores ricos que reciben casi todos los servicios, sectores medios que reciben algunos sí y otros no, y sectores pobres en los tres subsistemas, sea público, sea privado o sea de la seguridad social. Esto es lo que se llama segmentación. Ahora lo vamos a desarrollar también un poquito más en profundidad. La segmentación supone la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, como ya vimos, público, privado y obras sociales. Distintas modalidades de financiamiento, de afiliación y provisión de servicios de salud. Cada uno de ellos especializados en diferentes segmentos de la población, de acuerdo con su inserción laboral, nivel de ingreso, capacidad de pago y posición social. Se supone que el que no tiene cobertura social y no puede pagar un seguro, va a ir al sector público. Depende exclusivamente del sector público. ¿Qué va a ir? Depende de que lo pueda acceder. Pero bueno, eso es lo que se supone. Si trabaja en relación de dependencia, va a tener una obra social. Y si tiene un nivel de ingreso o es monotributista, va a generar una mutual o una prepaga, un seguro de salud. Todo esto es diferente, obviamente. Uno puede estar en una provincia donde el sistema público es muy débil, o en la misma capital federal, por ejemplo. Tenemos regiones que tienen prestadores muy buenos del servicio público y las zonas más periféricas no son tan completos. Lo mismo pasa con obras sociales, que son obras sociales poderosas, que brindan todos los servicios, obras sociales pobres, o que en algunas regiones del país no tienen representatividad. Y lo mismo hablamos de las prepagas. O sea, hay prepagas caras, pero no tienen prestadores en diversas zonas del interior del país. Así que hasta que pueda ser derivado la persona, o pueda llegar al lugar donde tiene el proveedor de mayor cobertura, pueden pasar varias cosas. En términos organizativos, coexisten una o varias entidades públicas, nacionales, provinciales o municipales. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, tienen el Hospital Posadas, que es nacional, tienen ustedes hospitales provinciales en Mar del Plata, y obviamente tienen centros de salud y de mediana o mayor complejidad, que son municipales. La Seguridad Social, representada por una o varias entidades, es decir, varias obras sociales, puede ser una obra social provincial, como IOMA, o pueden ser obras sociales de oficio, como carpintero, camionero, etc. Y diversos financiadores, aseguradores y proveedores privados de servicio. Tenemos ahí, ya te dijimos, muchas, San Corzalú, OCDE, bueno, a los que a ustedes se les ocurra que pueden llegar a contratar cuando no tienen un trabajo en relación de dependencia que los obliga a tener una obra social. Tal como vimos al hablar de cobertura, este tipo de organización institucional consolida y profundiza la inequidad en el acceso a la atención de la salud entre los diferentes grupos de población. Y son totalmente heterogéneas, totalmente diferentes en cada subsistema las prestaciones que brinda cada efector. Lo dijimos, por provincia, por regiones, por poder que tiene cada obra social o cada organización, o un hospital que está más completo que otro hospital. Esto es lo que es la segmentación, es decir, está todo partido, y si bien hablamos de los tres subsistemas, dentro de cada subsistema también hay segmentación porque se reciben servicios de diferente calidad. Bueno, creo que segmentación quedaría más o menos completo. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación del sistema de provisión de servicios es la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. La presencia de numerosos agentes de salud que operan en forma desintegrada no permite la adecuada normalización de los contenidos, la calidad y el costo de la atención y conduce a la formación de redes de provisión de servicios que no funcionan de manera coordinada, coherente o sinérgica, sino que tienden a ignorarse o competir entre sí, lo que genera incrementos en los costos de transacción y promueve una asignación ineficiente de los recursos en el sistema común todo. Esto es válido para los tres subsistemas. Puede haber, por ejemplo, en Mar del Plata, no puede haber una buena red entre los centros de salud de baja complejidad, a los de mediana, y a su vez con los hospitales, o el IGA, por ejemplo, que es ambulatorio, pero es de mediana a alta complejidad. Entonces, puede ser que coexistan, que estén muy cercanos, pero no se resuelvan los problemas entre sí, no haya lo que nosotros llamamos la referencia del efector de menor complejidad al de mayor complejidad asistencial, hablamos, ¿no?, complejidad tecnológica, y el camino inverso. La contrarreferencia es cuando la persona ya ha sido vista, tiene un diagnóstico y necesita un seguimiento, después por el centro de salud, por el médico generalista, por el psicólogo, por lo que sea que esté más cercano a su domicilio. Esto que yo hablo de complejidad tecnológica, es lo que van a ver después cuando hablemos en redes de servicio, como de mediano riesgo, de bajo riesgo, bajo riesgo de morir, mediano riesgo de morir, o alto riesgo de morir. Sería una forma también de categorizar las enfermedades o las situaciones de salud para decir que iban a necesitar mayor complejidad tecnológica cuando el riesgo de morir o de tener consecuencias graves para la salud está dado. Cuando él es menor, que nosotros decimos también, como dicen, cuando los centros de salud atienden del 80, 90% de los problemas de salud, los problemas más comunes, en este caso hablamos de bajo riesgo de morir y mortalidad. Bueno, esto de la fragmentación, esto que no existe en redes, también ocurre en las obras sociales, ocurre con el PAMI, y ocurre también con las prepagas que evidentemente hay personas que recurren a un médico por su nombre y generan, no hay una red de derivación porque ese médico a su vez tiene otro médico de confianza y a su vez el vecino va a tener otro médico de confianza con lo cual cada uno refiere o deriva a el especialista que mejor le venga en su criterio que le va a resolver el problema por afinidad, por conocimiento, por lo que sea. En el sistema de salud nuestro, la fragmentación debe entenderse como la disolución de las responsabilidades por los cuidados de la salud en detrimento del derecho a la salud de la población. Esto dice Tobá. Todo esto hace que no haya una responsabilidad sobre la persona, sobre la familia, que obliguen a tenerlo bajo control. Un médico puede tener un paciente, supongamos, tiene una hipertensión, lo quiere mandar al cardiólogo, el cardiólogo a su vez después lo manda a hacer una cirugía cardiovascular y en el medio se pierde y esa persona, estamos hablando del privado obviamente, esa persona desaparece de tener un médico de cabecera, un médico que lo controle. Imagínense en el sector público donde la demanda es mucho mayor y la cantidad de problemas de salud son mayores, cuando logramos que una persona con un determinado problema de salud sea visto en un hospital de mayor complejidad, muchísimas veces luego no regresan, no hay devolución, no hay contrarreferencia y se pierde la posibilidad del cuidado de esa persona una vez completado la asistencia médica del segundo nivel que no tiene continuidad en el primer nivel. Bueno, esta sería la fragmentación. Sin embargo, a pesar de todo el que dijimos la segmentación que hay tres subsectores y a su vez cada subsector está dividido también en los sectores porque están fragmentados, la segmentación impide una adecuada accesibilidad de parte de la población de los servicios de salud. Pero a pesar de eso existen superposiciones que llevan a subsidios cruzados entre los subsistemas. Veamos, por ejemplo. Por ejemplo, los servicios estatales a ser nacionales, provinciales o municipales cuando atienden beneficiarios de las obras sociales prepagas o seguros de riesgo un accidente de tránsito un accidente laboral un accidente deportivo y no hay recupero de las prestaciones. Es decir, se hace la prestación pero no hay recupero. Cuando hay obras sociales cortadas el Estado las atiende los tiene que atender sí o sí. Cuando hay deudas por prestaciones y se negocia un monto inferior para financiarse por ejemplo se atienden pacientes de las obras de la obra social provincial o municipal en un hospital público en un efector público se genera una gran deuda hablemos de 10 millones después se sientan los negociadores del Estado con la obra social y dicen bueno, te puedo dar 5 como el Estado necesita ese recurso se genera un acuerdo por un monto inferior al que realmente debería haber sido también cuando hay prestaciones no reconocidas por ejemplo cierto tipo de medicamentos algunas tecnologías días de internación que la obra social considera o la prepaga considera excesivo o no dentro del BADEMEC los auditan hacen una auditoría le llaman débito lo descuentan de la facturación presentada y hacen una quita en este caso no negociada de lo que el establecimiento presenta como deuda entonces el servicio público presta muchísimas muchísimos servicios que luego no tienen el recupero a pesar de que la persona que se asistió tenía un seguro de salud las obras sociales estas como dijimos sostienen al sector privado que es donde realizan las prestaciones el sector privado muchas veces esto no es una regla general pero muchas veces hace sobrefacturaciones internaciones durosas prácticas excesivas y la constante presión para aumentar los valores bajo amenaza de corte es decir una clínica o un sanatorio dice bueno la prestación que lo que me estás pagando es muy poco te doy 15 días para que lo aumente si no le cortamos el servicio a tu afiliado esto es una una forma muy común ahora está el PAMI por ejemplo está en algunos lugares con esta situación porque no han aumentado a los valores y los prestadores ya sea ambulatorio o de internación este están amenazando con cortar también las obras sociales se desfinancian porque los medicamentos la alta tecnología hace que los costos sean superiores por ahí a los ingresos entonces recurren al estado para evitar el colapso que puede ser por subsidio o puede ser porque lo que porque existe un fondo solidario de distribución que esto es el manejo de la seguridad social cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos es decir lo que se llama enfermedades de baja incidencia y alto costo enfermedades raras enfermedades que hay que cubrir pero que son carísimas o por fallos judiciales que también los fallos judiciales a veces obligan a cubrir ciertas prestaciones entonces existe en la superintendencia de seguro un sistema único de reembolso y además también en ese fondo puede haber subsidio para las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con lo que llamábamos nosotros el programa médico obligatorio el PMO que es lo mínimo que tiene que realizar cualquier prestador sobre una persona esto lo establece el Ministerio de Salud de la Nación una situación especial es el PAMI por volumen de beneficiarios y de gastos que siempre se encuentra en situación crítica con sus prestadores el PAMI tiene alrededor de 5 millones de afiliados se financia con los aportes de los trabajadores en actividad que va por a través de la AFIC y de los propios jubilados a través de la ANSEL cuando hay un déficit toma créditos toma préstamos que no sabemos en realidad cuál es la deuda que puede llegar a tener el PAMI a través de esos préstamos de esos créditos que ha solicitado complejo lo de las obras sociales porque en realidad ustedes van a ver en los gráficos luego casi el 40% de la población depende el 40-60% según el lugar del país dependen de las obras sociales cuanto más trabajo formal hay más ingresos hay cuanto menos trabajo formal hay menos ingresos tiene la obra social pero a su vez los costos se disparan y evidentemente las cuentas son difíciles de hacerlas cerradas esto cuando hablamos de financiamiento estos son las obras sociales todo un tema pasamos ahora al sector privado si bien hay mucha isimetría entre el poder financiero de las compañías de medicina prepaga esto lo sabemos por eso también hay planes más baratos y más caros y hay compañías más baratas y más caras estas a su vez contratan prestaciones a profesionales independientes y a clínicas sanatorios hacen algo muy parecido a las obras sociales pero esta compañía tiene el poder de fijar valores y a su vez de presionar la suba de sus cuotas de acuerdo con el plan elegido es gasto de bolsillo directo si yo me afilio algo tengo que pagar esa afiliación tengo que pagar esa cuota pero bueno esto se refleja en los índices inflacionarios por eso vemos que muchas veces dicen bueno aumentó un 10% la prepaga esto incide un 0,5% en el índice inflacionario pero sin embargo el sector prestador los que realmente brindan el servicio que depende del pago de las obras sociales de prepaga y de privado es decir el que va y paga directamente por la prestación hay gente que paga obviamente de forma directa de su bolsillo y cuando se puede cobrar se 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 hace una una mejor ecuación ingreso pero también tiene que ver con una adecuada y eficiente gestión administrativa para obtener dividendos es decir un sanatorio es una empresa y como toda empresa debe tener la inteligencia de manejar con criterio los ingresos y los egresos y también mantener la su su institución acorde a la necesidad de los tiempos invirtiendo manteniendo y actualizando los recursos tanto sea recursos de infraestructura los recursos tecnológicos o el capital humano que va a brindar los servicios bueno los servicios estatales acá terminamos con la 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 superposición realizan muchas prácticas de mediana y alta complejidad en el sector privado por ejemplo las agracias magnéticas diálisis trasplantes de órganos etcétera y ante el riesgo de cierre de clínicas y sanatorios se los auxilia financieramente muchísimas veces se le da un anticipo por las prácticas que van a hacer otras veces se hacen préstamos a tasa cero es decir hay diferentes formas de que el estado pueda subsidiar para que primero todas esas personas que se asisten en estos lugares si se cierran van a terminar en el sector público y la otra es toda la la presión que se ejerce con todo el personal que va a quedar sin trabajo que se habla en este caso de X cantidad de familias que quedarían en la calle esto si leen algunas noticias viejas o nuevas lo van a encontrar bueno hay un tema que yo he visto que después en los exámenes se confunde que es el término descentralización en la administración pública argentina existen organismos separados de la dependencia de la administración central que son denominados entes públicos estatales descentralizados lo que les permite una mayor autonomía de los procesos administrativos centrales en términos de financiamiento gestión de recursos y definición de política por ejemplo el instituto nacional central único coordinador de evaluación implante tiene un por qué existir y lo hace con un presupuesto pero toma su propia decisión o el hospital gárraga por ejemplo que es más complejo porque es un hospital en este caso con gobierno compartido entre la ciudad de buenos aires y el estado nacional pero bueno también puede manejar sus propios recursos sin embargo en la Argentina y acá viene lo que genera confusión a veces durante el gobierno de Juan Domingo Perón en la gestión el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón en la gestión del ministro de salud Ramón Carrillo que es muy nombrado entre 1943 y 1954 se creó una estructura de centros de salud y hospitales en todo el país más de 5.000 de dependencia nacional es decir de administración federal que produjo una revolución sanitaria de la cual se sigue hablando en nuestros días porque generó un impacto importantísimo en cantidad de camas y en lugares que la gente podía llegar a asistirse en épocas difíciles de tuberculosis de paludismo en muchos accidentes laborales porque la gente trabajaba en condiciones muy precarias o los temas de nutrición o de nutrición o las mismas condiciones de vida de acuerdo a la región que les tocaba vivir esto tuvo un gran impacto en la salud de la gente cuando fue derrocado Perón y ya está en un gobierno dictatorial los servicios de salud nacionales esto que había generado la gestión de Ramón Carrillo fueron transferidos a las provincias y municipios sin que esto se acompañara de financiamiento esto que se hizo con los hospitales también se hizo con las escuelas se transfirieron directamente a las provincias pero no se les dio el financiamiento que Nación volcaba no se les transfirió a las provincias esto se llamó deliberadamente descentralización del poder central lo descentralizó a las provincias pero en la práctica no fue una verdadera descentralización si recordamos lo que es el INCUCAI o lo que es el hospital Garrahan porque fue desligarse de la responsabilidad de sostener el sistema fue muy fácil tomar estos hospitales estas escuelas manejenlos directamente las provincias esto quiere decir que hubo provincias ricas que pudieron manejarlo mejor hubo provincias pobres que pudieron manejarlo peor independientemente de que cada provincia haya regiones que tengan más o menor dedicación de los presupuestos luego en la década de los 90 la presidencia de Menem el llamado hospital de autogestión debía financiarse en parte con su facturación lo que decíamos hoy que los hospitales facturan a las obras sociales y a los seguros a los diferentes seguros pero esto disminuía el aporte estatal no le decían bueno vos si recaudas más vas a tener más ingresos para construir para contratar más personal no no así si recaudaba más se suponía que un hospital iba a recaudar de su gasto anual un 30% esto se le quitaba del presupuesto y también esto se lo llamó descentralización que fue el famoso hospital de autogestión de los años 90 que no tuvo muy buenos resultados a la larga pero una reflexión el mercado muchísimas veces se apropia de términos que tienen un sentido y los reconvierte en forma abusiva para justificar esto que es un ajuste o de alguna forma achicar el estado o de alguna forma que otro se haga cargo de los gastos o que genera todo este complejo sistema de salud que nosotros tenemos bien ustedes habrán leído escuchado soñado pensado que se habla de un sistema de salud integrado habrán escuchado ahora porque la vicepresidenta lo dijo porque el doctor Goyán el ministro de salud el ex ministro de salud de buenos aires lo dijo porque el actual ministro de salud lo dijo se habla de un sistema nacional integrado de salud ¿por qué? la segmentación que vimos y la fragmentación más esta falsa descentralización son una gran preocupación que ya lleva varios años de políticos sindicalistas empresarios trabajadores y planificadores en salud ha habido varios intentos de proponer soluciones efectivas en 1973 el tercer gobierno de Perón un sistema nacional de salud llamado SNIF que no pudo concretarse en 1984 Aldo Neri lleva quiere hacer un seguro nacional de salud que recién en 1988 termina bien vistuado con la sanción de las actuales leyes 23.660 y 23.661 de regímenes de obras sociales del sistema nacional de seguro de salud y su financiamiento que le dejó poder a las obras sociales si hubiera una intervención del Estado en este caso pero tampoco logró la tan anhelada integración de subsistemas al contrario los sistemas han sido y siguen siendo una muy segmentado y a su vez cada subsistema fragmentado en la actualidad este año se habla de un sistema nacional de salud argentino es NISA por parte de un sector político que conlleva resistencia desde las obras sociales sindicales y desde el sector empresarial de las prepagas ¿por qué? porque se supone que de alguna forma regularía también el financiamiento esto quiere decir ingreso y egreso genera poco de incertidumbre y ustedes van a encontrar y les van a dar los docentes material de lectura para profundizar en eso bien con esto yo termino mi intervención bueno yo les agradezco la atención espero no haber sido aburrido y haber traído un poquito de claridad algunas cosas que luego se pueden plantear confusas en tanto texto y en definitiva lo que queremos simplificar y definir es que veamos que el sistema de salud argentino evidentemente tiene una complejidad que lo hace ineficiente y que es necesario regularlo y bueno la SNISA puede ser una de las puntas o por lo menos el inicio de una discusión para poder llevar adelante las modificaciones que sean necesarias para lograr lo que tanto deseamos un acceso a los servicios de salud que se cumpla el derecho a la salud pero a su vez que estos servicios sean de calidad oportunos y para todos y todas bueno muchísimas gracias gracias Gracias.